Amigos de Cuadratín, un placer saludarles, es un gran honor estar con ustedes. No está conmigo el señor Portillo, esperemos que ya en la próxima cápsula que tenemos con ustedes nos haga el honor de estar de nueva cuenta. Aquí un abrazo para él. Yo le voy a comentar que el balón va a rodar de nueva cuenta ya en la Liga MX. Aquí están los partidos que tendremos para martes y miércoles. Monarca se enfrenta al conjunto del Veracruz en el puerto, duelo con el cual también se abren las hostilidades de esta jornada 11 que fue pospuesta del fin de semana. Hay voces encontradas, hay algunos jugadores de equipos como de Chivas o Pumas que preferirían aguantar un poco más el regreso del balón, el arranque de la Liga de nueva cuenta en el fútbol mexicano y hay otros que están ansiosos. ¿Qué va a pasar con Monarcas y con Veracruz? Bueno, en el papel la monarquía debe de asumirse como favorito. ¿Qué significa esto? Que debe ir al puerto a buscar el partido, a meterse a la cancha de Luis de la Fuente, a buscar cómo ganarle el conjunto del Veracruz. No ganar al final del partido porque las circunstancias se den, sino ir a proponer el encuentro buscando la meta rival en todo momento. Juega mejor, está en mejor instante y no se trata tampoco de a quién afectó el parón de la Liga, sino de qué equipos son mejores en este momento y Monarcas Morelia lo es. Enfrentará a un conjunto de Veracruz que va a estrenar técnico en la persona de José Saturnino Cardoso. El diablo mayor que nos demuestra que el carrusel de técnicos en el fútbol mexicano es angustioso. No hay mejor sitio que estar adentro. Ya probó con Puebla, ya probó con Jaguares de Chiapas. Su mejor momento, por supuesto, con Toluca. Sin embargo, ahora está con Veracruz. El Cabezón Luna había sacado bastantes puntos, 8 de 15 posibles. Le había ido muy bien. Sin embargo, las cosas no están del todo bien en el puerto Jarocho. Hay mucha inestabilidad con Veracruz. No sería para otro técnico con mayores blasones, con mayor experiencia, con mejores antecedentes, el mejor lugar para caer. Pero para Cardoso es la gran oportunidad de regresar al carrusel de técnicos. Por su parte, Roberto Hernández y de acuerdo a lo que ha trabajado a lo largo de la semana anterior, porque hay que decir que Morelia nunca paró entrenamientos. Morelia siempre estuvo entrenando. A pesar de que el duelo contra Xolos fue suspendido, Morelia siempre tuvo actividad de entrenamiento. Pero seguramente tiene todo para repetir la alineación que le ha dado resultado en los últimos partidos. Así que este martes, este martes, Veracruz frente a Monarcas Morelia. Bueno, y hablando no de fútbol, sino de toros, va a haber actividad taurina este fin de semana, este día 30 en la capital michoacana y en la tradicional corrida de 30 de septiembre, el día más importante cívicamente hablando para esta ciudad, el natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón. Y hay tradiciones taurinas en este sentido. Ahora será una corrida charro-taurina, uniendo la tradición española con la mexicana. Aquí está el cartel que tendremos el próximo 30 de septiembre. La invitación para que usted vaya a la plaza en esta corrida que se realizará por la tarde de este 30 de septiembre en la Gran Plaza Monumental de Morelia. Aquí el cartel para que usted lo disfrute y cerrar también, por supuesto, ese fin de semana en materia deportiva, porque además Monarcas Morelia, después del duelo que tendrá contra Veracruz, estará actuando frente a Xolos de Tijuana el viernes en la cancha del Estadio Morelos. Pero de ese duelo ya tendremos oportunidad de hablar. Un abrazo para usted, amigos de Cuadratín. Pásenla muy bien y hasta la próxima. Grupo de Oro presentó Gracias. 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 Gracias.